¿Qué es el plan de transformación? Nosotros empezamos un plan de transformación importante en la compañía tomando lo mejor de la historia de la compañía que es muy rica y muy potente e incorporándole una cantidad de prácticas de negocio que tienen más que ver con sus nuevos accionistas. Hicimos un plan estratégico en el año 2018 que cubre los próximos 5 años desde el año 2022 y básicamente lo que hace es llevarnos de una compañía que factura 500 millones de dólares a una compañía que factura 1.000 millones de dólares, de una compañía que genera caja operativa por 20 millones de dólares a una que lo hace por casi 120 y en definitiva una compañía con más presencia regional, con más empleados y más negocios. Dentro de un plan que es progresivo, que es prudente, que es razonable, que es conservador, como son también nuestros accionistas. Nosotros tenemos básicamente, nosotros tenemos 7 unidades de negocio, pero 4 que son las principales. Tenemos por un lado la líder local en el negocio de agroquímicos que es Agrofina, tenemos un negocio de distribución y venta de productos de semillas, de agroquímicos y de fertilizantes a través de las sucursales de los grobo. En esas mismas sucursales hacemos originación y trading de granos y además tenemos producción propia, siempre asociada con productores locales, con más de 62 de ellos en más de 40 lugares a través de la pampa húmeda. Bueno, Agrofina es una compañía con 40 años de trayectoria, con lo cual de alguna manera nosotros nos sentimos y somos orgullosos un punto en una línea. Agrofina está trabajando básicamente en tres líneas de trabajo. Por un lado, la aparición de malezas resistentes hace que tengamos nuevos productos en nuestro esquema de lanzamientos vinculados a esa necesidad. Por otro lado, estamos trabajando mucho en la reducción del impacto ambiental de nuestra actividad, haciendo productos más concentrados, con menor uso de envases y packaging, etc. Y por otro lado, estamos incrementando nuestra presencia en insecticidas y en productos para trigo, que es allá donde tenemos participaciones de mercado relativamente más bajas. Nosotros primero estamos súper orgullosos de llevar el apócope del apellido de la familia Grobocopaten. Gustavo es nuestro chairman, una de las hermanas de Gustavo es todavía accionista de la compañía, entre los dos son propietarios del 24% del capital, y luego hay un grupo que tiene esa mayoría del 76%, que está liderado por Victoria Capital Partners, que es un fondo de inversión de vastísima trayectoria en Argentina y en América Latina. Dentro de nuestra composición accionaria está la Corporación Financiera Internacional, que es el brazo de inversión para el sector privado del Banco Mundial. está el FMO, que es el Banco de Desarrollo de la Corona Holandesa, y está Utinco, que es el fondo que maneja el Endowment de la Universidad de Texas. Muchísimo. Con lo cual, digo, tenemos un gen hiper experto en agro, un gen hiper experto en finanzas en Argentina y en América Latina, y un gen que entiende mucho de negocios a nivel mundial, con lo cual creemos que tenemos un equilibrio muy atractivo. ¡Gracias! ¡Gracias!